Ay, vida, vida No sé qué habrá pasado a nuestra vida y nuestro amor Después de amarnos inmensamente veo que todo se acabó Todo lo que hemos soñado tú lo has echado a perder Estos dos celos y tus caprichos están matando nuestro amor Que no llegue, que no llegue ese final, ese final Quiereme, te amaré, salvemos nuestro amor Que no llegue, que no llegue ese final, ese final Quiereme, te amaré, salvemos nuestro amor Pasitos aquí, pasitos allá Pasitos aquí, pasitos allá ¡Qué bonito! No sé qué habrá pasado a nuestra vida y nuestro amor Después de amarnos inmensamente veo que todo se acabó Todo lo que hemos soñado tú lo has echado a perder Esos dos celos y tus caprichos están matando nuestro amor Que no llegue, que no llegue ese final, ese final Quiereme, te amaré, salvemos nuestro amor Que no llegue, que no llegue ese final, ese final Quiereme, te amaré, te amaré, salvemos nuestro amor Una vueltita Una vueltita, otra vueltita, una vueltita, otra vueltita Que no llegue, que no llegue ese final, ese final Quiereme, te amaré, salvemos nuestro amor Que no llegue, que no llegue ese final Que no llegue ese final, ese final Quiereme, te amaré, salvemos nuestro amor Así, así, así A moverse, a moverse Que no llegue, salvemos nuestro amor A moverse, a moverse Que no llegue ese final, es no llegue ese final набaré por el análisis Queremos metas